Buenas a todos chavales, yo soy Menda de Zumbed Life y bueno, aquí vengo a explicaros cómo googlear al astronauta en Moon para empezar una buena partida, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer es sacarnos el Titán, yo creo que esto no tengo que dar ninguna explicación de cómo hacerlo, es bastante fácil Y bueno, nos sacamos el Titán nada más empezar la partida y algo más de puntos si queréis, un poquito más de puntos gastando la pipa y las granadas que nos queden, ¿vale? Para hacer un poco más de puntillos y demás Pero bueno, una vez que tengamos Titán, que es lo básico, nos iremos a la Luna Una vez en la Luna tendremos que estar acusillando desde la ronda 1 a 3 para conseguir una base de puntos suficiente para poder abrir todas las puertas Para llegar a conseguir todo lo que necesitamos para buggear al astronauta, ¿de acuerdo? Aquí como veis estoy matando hasta la A3, una vez que acabo abrimos las puertas Y el importante dato que tenéis que tener en cuenta ahora es Esta zona, la zona de la limpia, no, abrid la, abrid la contraria, la de la M14 Yo abierto mal, soy gilipollas, abierto por esa puerta que no debía, pero bueno Ahora nos vamos hasta aquí, que es un poco más de camino y abrimos todas las puertas Todas las puertas que nos llevan hasta la electricidad Importante no darle a la electricidad, ¿por qué? Porque cuando no damos la electricidad la excavadora no viene Y no nos interesa que venga la excavadora mientras sacamos todas las armas Con lo cual no hay que darla La excavadora que nos interesa que venga es la excavadora P Y es en la cual vamos a encerrar a la sonauta para poder hacer Tenerlo ahí encerrado y hacer el record tranquilamente Entonces, ¿qué hacemos? Vale, pues ahora en la electricidad sacaremos unos puntillos para seguir abriendo puertas Y, por ejemplo, la ronda 4 debemos dejar a 1, ¿de acuerdo? Dejamos a 1 y vamos abriendo todo, todo, todo el mapeado Hasta que lleguemos a la siguiente sala que os voy a explicar lo que debemos hacer Aquí como veis vamos abriendo De puntos andamos justillos Pero ahora eso lo solucionaremos rápidamente, ¿vale? Otra cosa que tengo que decir El Bowie no os lo compréis porque no Porque de la forma en la que voy a sacar puntos de ahora mismo no es necesario tener el Bowie Entonces, mejor optar por no cogerlo, ¿de acuerdo? Vale, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos a abrir por la parte del teletransporte que nos vuelva a llevar a la tierra Y nos vamos a comprar la AK-74U ¿Por qué vamos a hacer esto? Pues esto lo vamos a hacer nada más que con la intención de sacar más puntillos Para volver a tirar de caja Y que mínimo nos dé dos ametralladoras Dos ametralladoras para poder volver a la tierra otra vez Y sacarnos más, todavía más puntos Para sacar todo, todo de la caja Todo lo que necesitamos, ¿de acuerdo? Aquí como veis he sacado los puntos suficientes para tirar de caja Y que me den unas armas con las que pueda sacar puntos Y como veis vuelvo con una command y una HK-21 Y me pongo a hacer puntos que sacaré una barbaridad Creo que fueron unos 41.000 Importante, ¿qué hacer aquí abajo? Pues lo que hay que hacer es, con las armas Una vez que las gastemos enteradas, mejoramos Y las gastamos mejoradas Esto con las dos Entonces conseguiremos una barbaridad de puntos Ahora, ¿con esos puntos qué debemos hacer? Pues con esos puntos debemos sacarnos Primero, los agujeros negros Como vais a ver a continuación Muy importantes Todo para empezar un récord Y después, el rayo Como también veréis a continuación Y, por último, pero no menos importante Las duales Las especiales de este mapa, ¿vale? ¿Por qué? Porque para campear en la Pi No da llena la astronauta Ahora las mejoramos Tanto el rayo como las duales ¿Por qué? Porque no nos vamos a suscribir munición En este récord y en esta partida Ya que tenemos el hacker Y tendremos puntos de sobra Mejoramos ahí la especial Ahí el rayo Y nos volvemos ya Para empezar a meternos En la sala donde tendremos que buscar a la astronauta ¿Dónde nos metemos? Nos metemos aquí En la sala, en el túnel de Pi Habiendo por el otro lado O sea, por este lado Por el otro no habláis Porque entonces el astronauta se saldrá Y no le podremos haber bubeado ¿De acuerdo? Bueno, aquí dentro ¿Qué hay que hacer? Pues aquí el astronauta estará un poco lejos Como ya sabéis Porque hemos venido de tirar caja A tomar por culo y de hacer cosas Pero no os preocupéis Porque entre que viene la excavadora Y entre los tres avisos que da Antes de que reviente Pues da tiempo de sobra Que el astronauta venga ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué hacemos aquí? Campeamos con rayo Primero con rayo Y cuando tengamos el astronauta Lo suficientemente cerca Sacamos la especial Para no matarle Porque entonces se nos joderá el chollo ¿Vale? Y aquí va a sonar esto En la ronda 11 Que es cuando me vino la excavadora De acuerdo Una vez que suene esto Sabéis que la excavadora Va a reventar en breves Entonces ¿Qué tenéis que hacer? En breves Me he expresado un poco mal En breves no Tardará entre dos Tres minutos Lo suficiente Para que venga el astronauta Aquí tenéis que estar campeando Con el rayo En ronda 11 Y 12 No vais a tener Un tipo de problema ¿Vale? Con lo cual Pues veréis que No vais a sufrir nada ¿Vale? Porque Para eso está Una vez que tengamos El astronauta tan cerquita Ya sacamos las duales Para no afectarle Y En cuanto suene lo siguiente Descompresión del túnel En 30 segundos Tenemos que salir Rapidísimo Ahora os lo dejo Y vais a escuchar Como suena Aquí tenéis que correr Y iros de aquí Y ya Volaos En cuanto suene esto Cuando suene esto Hay que irse corriendo Para dejar al astronauta Encerrado De esta manera Conseguiremos que el astronauta Estén cerrado Y que no nos moleste más En toda la partida Podremos estar Toda la partida Tranquilamente Bueno pues chavales Yo me despido Un saludo a todos Y espero que os guste Hasta luego